Siete, ocho, nueve, diez... ¡Dad! ¡No te puedes dormir en medio de la clase! ¡Te lo imaginas! Por la noche se duerme, a la hora de la siesta también, pero en medio de la clase. ¿Te lo imaginas? ¡No! ¡No se hace! ¡Despierta ya de una vez! Vamos a averiguar lo que dice. ¡Es para la cena! ¡Ha hecho que vale! ¡Vale! ¡Dale, estás en la lista! No te puedes, ¿por qué? Más alto que no te oímos. No te puedes, ¿por qué? Sino tu padre te recoge y no quiere. El 26 ¿El cuál? El 26 ¿Sabías que no estás en la lista? Pero mira el que dice Tienes que estar en la lista Si no, no nos gustaría Tienes que estar en la lista Si estás Lo que pasa es que Alejo es un poco loco Y te ha dicho que no estás Pero si estás Era una broma, ¿no? Sí, era una broma Hijo de... A la espada